Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Fue ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuco En un rato te busco, voy chaco roco, yeah Puto, ah Que chivel a beban, ban, ban de mi copina A mi copina, a mi copina Que chivel a beban, ban, ban de mi copina Touch it, touch it, touch it Shut up, and bend up And tell me, what if you do, what if you go How you be dressed, in a poppy show Me at the stars, so me ain't no fun And you do me wanna follow you Me not keep your fun at nobody Make your body wine, like me You will never find someone like me I wanna boom, bang, bang, with your body, yo We gonna rock it up, people, we take it slow Girl, let me rock you, rock you like a rodeo It's gonna be your funky ride I wanna boom, bang, 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 with your body, yo Masih panu kiri Kijinan sunyah Tutuannya dikone Kanan kiri, kanan kiri, puter puter jari Puter puter jari Whoa, 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 whoa Are you down to be 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 Put it down, detract me Don't you, don't you, baby Do you believe it Do you believe it Leg out You know what I wanna do Try to take you over the moon I just wanna sip with the juice Yeah Masih panu kiri y 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